Cuevas del mamut. Tu padre es la única persona que ha matado a uno de ellos. Me hundí de nuevo en el sofá, con el café enfriándose y olvidado mientras procesaba las palabras del viejo guía. Entonces dije, cuéntame. Y en su lento y cuidadoso graznido, lo hizo. Tu viejo y yo éramos miembros de la sección de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales. Si preguntas a 100 personas, 99 no saben que los parques tienen su propio FBI. Pero lo tienen, y puedes imaginar lo que implicaba ese trabajo. Un día, en pleno verano, llega una llamada a la oficina de Washington. Un niño desapareció en la cueva del mamut. Algo no olía bien, y querían que uno de nuestros chicos se encargara de ello. Así que un par de horas más tarde, los dos nos encontramos conduciendo un coche de policía del Servicio de Parques Maltrecho, a través de los bosques de Kentucky, con las sirenas a todo volumen. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, el guardabosques a cargo, un tipo enorme, se reunió con nosotros en el frente. Ese lugar es espeluznante en los mejores momentos, pero ese día era otra historia. Hay una larga escalera de hormigón que desciende por la colina hasta la boca de la cueva. Las escaleras en el bosque son siempre una mala señal, pero, éstas, parecen casi como si el suelo se tragara los escalones. Además, el lugar estaba plagado de guardabosques, y toda la escena me dio un mal presentimiento. ¿Qué os han dicho? Nos pregunta el grandullón, yendo al grano. La verdad es que no mucho. Así que nos puso al corriente. Roby Abot, de seis años. Está de vacaciones de verano y sus padres lo llevan a recorrer las cuevas. Señaló a una joven pareja, sentada en las escaleras, todos acurrucados. Los abot entran alrededor de las diez de la mañana. A las once y diez de la mañana, la señora abot sale asustada. Llama al guardabosques más cercano y le dice que su hijo ha desaparecido y que el señor abot sigue dentro buscándolo. El guardabosques entra a las once y cuarto. Sale con el señor abot, pero no hay rastro del niño. Eventualmente el señor y la señora se calman, pero les tomó un tiempo. Una vez que empiezan a dar detalles, las cosas dejan de cuadrar. Según los abot, estaban en una cueva lateral, justo al lado del camino principal, y el señor abot llevaba de la mano al pequeño Roby. Se dirige a la señora abot y, mientras ambos charlan, le suelta un momento. Se vuelven, y el pequeño Roby ha desaparecido. Ni rastro. Como si se hubiera fundido en las rocas. Cuando terminó de hablar, me di cuenta de que los abot estaban escuchando. Así que le dimos las gracias al gran guardabosques y nos acercamos a la pareja. Los dos parecían bastante destrozados. Nos contaron casi exactamente la misma historia que le habían contado al grandullón. Después de bajar por un sendero lateral, el niño se soltó de la mano del señor abot y desapareció sin dejar rastro. Pero la madre mencionó que su hijo llevaba su flamante par de zapatos rojos luminosos, que el guardabosques no había mencionado. Su padre y yo hablamos en privado durante un minuto. Estuvimos de acuerdo en que algo parecía raro, pero decidimos preguntar si podían mostrarnos el lugar donde había ocurrido. Cuando se lo pedimos a la pareja, el señor abot puso cara de valiente y dijo, Iré. Y el gran guardabosques accedió a que nos enseñara el lugar, pero insistió en venir con nosotros también, para asegurarse de que no nos perdiéramos. Así que cada uno de nosotros tomó una linterna, y nos fuimos los cuatro. Bajamos la escalera y entramos en la cueva. He dicho antes que la boca de esa cueva es espeluznante en los mejores momentos. Bueno, estos no eran los mejores tiempos. La entrada parece un gran agujero negro en la tierra. Y siempre parece estar goteando, incluso en un día claro de verano como este. También hace frío allí abajo. Y por alguna razón siempre hay una brisa que sale de la cueva. Así que cuando bajamos por esas escaleras, hacia la tierra, tuve una sensación espeluznante como, si estuviera entrando en mi propia tumba. Una vez que entramos, Abbott y el guardabosques nos guiaron a una marcha rápida a través de las cuevas. Giramos a la derecha de la entrada, y terminamos en una caverna tan grande, que construyeron una escalera en ella. En la entrada y en muchas de las áreas más desarrolladas, había colgadas luces eléctricas. Después de un rato, tal vez veinte o treinta minutos de caminata, el señor Abbott nos detuvo y dijo, fue aquí. La electricidad se había acabado, así que solo teníamos luz de nuestras linternas. La oscuridad de las cuevas es un tipo de oscuridad diferente. Normalmente, se pueden ver los contornos y el movimiento. Ahí abajo, bajo las rocas, te aprieta como si fuera algo vivo. Así que me pareció muy extraño que alguien trajera a su hijo por uno de estos caminos. Pero nos pusimos a mirar. Tu padre pidió al guardabosques y al señor Abbott que se alejaran, y escudriñamos el terreno en busca de alguna señal del niño. Pero después de al menos media hora de búsqueda, los dos no habíamos encontrado ni un solo rastro de ese chico. Tu padre le preguntó al señor Abbott si estaba seguro de que era aquí donde había ocurrido. Dijo que estaba bastante seguro. Entonces, después de que tu padre hiciera la pregunta, se dio la vuelta, y sostuvo su linterna en alto. Y Abbott se puso justo detrás de él. A centímetros de distancia. Todavía puedo ver la imagen, tan clara como que te estoy viendo a ti. El hombre se había puesto pálido. Blanco como un fantasma. Y sus ojos. Algunos animales tienen esta capa reflectante detrás de sus globos oculares. Es por eso que puedes ver los ojos de un gato en la oscuridad. Pero los humanos no la tienen. Es la razón por la que obtienes ojos rojos en el flash de una cámara. No hay nada detrás de nuestros globos oculares, así que la luz los atraviesa, y puedes ver los capilares y la sangre. Pero cuando tu padre levantó la linterna, los ojos de Abbott brillaron de color amarillo-verde. Como los de un animal. Se me cayó el estómago. Pero antes de que pudiera decirle algo a tu viejo, o incluso decirle a Abbott que retrocediera, oímos algo que resonaba en la cueva. Hice callar a todos, y todos esperamos, en silencio y acurrucados. Entonces lo oímos de nuevo. Fue más claro la segunda vez. Era un grito agudo, de pánico. Como un niño perdido. Tenía que ser Robby. Casi me había olvidado de Abbott y de sus espeluznantes ojos, así que volví a llamar. Robby. Grité. Robby, estamos aquí para ayudarte. ¿Quién está ahí? La voz llamó de nuevo. Emocionado. Emocionado, pero aún asustado. Robby, le dije, somos guardabosques. Tu padre está aquí con nosotros. Le di un codazo a Abbott y él también gritó. Robby, soy papá. Vamos a ir a buscarte. Sigue gritando y quédate donde estás. Y los cuatro nos adentramos en las cuevas, siguiendo esa voz. Después de un rato, a través de la oscuridad, en la distancia, divisé un par de luces rojas parpadeantes, a pocos centímetros del suelo. Como los zapatos luminosos de un niño pequeño. Los cuatro nos lanzamos hacia ellos, en la oscuridad. Pero se alejaban cada vez más, como si Robby estuviera corriendo. Seguimos llamando, sin embargo, él siguió respondiendo. El guardabosques y Abbott se adelantaron a nosotros. Abbott no podía ser frenado, y el guardabosques lo siguió. Tu padre y yo nos quedamos un poco atrás cuando los dos doblaron una curva cerrada delante de nosotros. El túnel se había vuelto más estrecho. Ahora teníamos que ir de uno en uno y los dos estábamos agachados. Pero cuando doblamos la curva, nos encontramos con un gran montón de rocas en nuestro camino. Solo había un pequeño hueco, un poco alejado del suelo, y tendríamos que pasar en ángulo. Yo sostenía mi linterna, pero no podía ver mucho más allá de las rocas. Llamamos, y la voz del guardabosques respondió, por ahí. Intenté imaginarme a un tipo grande como él, pasando por ese pequeño hueco. Pero supuse que tenía mucha experiencia en las cuevas, y no pensé mucho más en ello. Entonces tu padre me dijo, yo iré primero. No esperó a que yo aceptara, sino que empezó a escalar, y antes de que me diera cuenta, se había colado por ese hueco. Esperé un instante. Entonces, desde el otro lado, dio un grito, y oí un ruido de rocas. Me apresuré a pasar tras él, y trepé por las rocas. Introduje la cabeza y el hombro en la brecha, y traté de usar los pies para empujar el resto del cuerpo. No estaba seguro de lograrlo, y durante un minuto me quedé bien atascado. Mi corazón empezó a acelerarse cuando sentí que las rocas me apretaban. Pero al cabo de un rato, pude pasar. Tardé un momento en orientarme al otro lado. Levanté mi linterna y la caverna era tan grande que no podía ver las paredes. Me pareció oír el ruido del agua, en algún lugar cercano, pero no puedo estar seguro. Tu padre estaba justo delante de la brecha y tenía su linterna en alto. Pero solo estaba parado allí. Dani, le dije. ¿Qué está pasando? No respondió. Estaba mirando algo en el suelo. Así que me acerqué a él, y vi lo que estaba mirando. Se me revuelve el estómago solo de pensarlo. En el suelo, estaba el guardabosques. Oh, partes de él. El guardabosques estaba descuartizado en una pila húmeda, en el suelo de la cueva. Y encima de esa pila, apilada ordenadamente, había un par de zapatos rojos parpadeantes, iluminados. No había rastro de aboz. Me detuve y me puse al lado de tu papá y me quedé mirando por un minuto. Hasta que una voz nos interrumpió. Por aquí. Era la voz del niño otra vez. Pero resonaba y rebotaba en las paredes de la caverna tan fuerte que no podía saber de dónde venía. Entonces, otra vez. Pero una voz diferente. Estamos aquí. Esta vez la del señor Bravoth. Me adentré en la cueva, y saqué mi linterna del cinturón y la iluminé por toda la cueva. Tu padre hizo como si fuera a responder. Pero lo detuve. Porque mi luz dio con algo, en movimiento, junto a la pared de la cueva. Traté de seguirlo, pero me perdió. Tu padre mantuvo su linterna en una mano, y sacó la suya en la otra. También la iluminó alrededor de la cueva. Y entonces ocurrieron dos cosas, una tras otra. Primero, la voz del niño llamó de nuevo. Y segundo, mi luz encontró de dónde provenía esa voz. Y seguro que no era Robby, o Abbot. Aferrado a la pared, en lo alto de la caverna, había una cosa blanca y pálida. Su cuerpo era largo, sin forma, y carnoso, como una especie de gusano crecido. Se aferraba a la pared con cuatro brazos delgados de doble articulación que se pegaban a las rocas con esos dedos largos, casi humanos. Y su cara. Tenía dos pequeños ojos negros a cada lado de una gran cabeza redonda. Y entre ellos, había dos largas hendiduras dentadas. Las fosas nasales, supongo. Pero la mayor parte de esa cabeza era una boca. Una boca gigante llena de agujas como dientes. Y cuando iluminé sus ojos, brillaron, amarillo-verde, como un animal. Y cuando abrió esa boca, la voz de Robby se escuchó de nuevo, y dijo, ¿Quién hay ahí? Me quedé helado. Y todo lo que pude hacer fue mirar fijamente. Hasta que otra voz, desde otro lugar de la cueva, gritó. Por aquí. En la voz del señor Abod. Y luego otra, por allí. En la del guardabosques. Entonces un coro de voces sonó a nuestro alrededor. Cada vez más fuerte, resonando en las paredes. Oí al guardabosques. Oí al señor Abod. Oí al pequeño Robby. Luego, escuché a una mujer, gritando fuertemente. Y escuché los sollozos agitados de un niño pequeño. Y oí las tres voces, gritando, llorando y chillando a través de las cuevas como si las estuvieran destrozando. Eso fue suficiente para mí. Le grité a tu padre. Le dije que se fuera. Y lo hizo. Me había adentrado un poco más en la caverna cuando alumbraba a mi alrededor, y tu padre estaba más cerca de la brecha por la que habíamos venido. Salió disparado hacia ella. Y a nuestro alrededor, el repiqueteo de los dedos contra la roca, parecía provenir de todas las direcciones, mientras aquellas horribles voces resonaban, y rebotaban en las paredes. Tu padre se coló por el hueco, y yo le seguí. Subí, y de nuevo, logré pasar la cabeza y los hombros. Pero no pude pasar ni el pecho ni el torso por aquellas rocas. Volví a empujar las paredes, pero no pude conseguir un ángulo lo suficientemente bueno. El sonido del patinaje y el eco de las voces parecían estar justo detrás de mí, y de nuevo las rocas parecían aplastarme. Pero tu padre agarró mi chaleco. Y me tiró de él, justo cuando sentí el roce de los dedos contra mis tobillos. Los dos salimos disparados. Yo no podía recordar de dónde veníamos. Pero tu padre sí. Y corrimos a través de esas cuevas. Todo mientras el sonido de los patinazos y las voces de los lamentos nos seguían, justo en nuestros talones. Llegamos a la torre y los dos subimos las escaleras de dos en dos. Cuando llegamos a la entrada, yo respiraba con dificultad, y lo que había perseguido parecía haber desaparecido. Me detuve. Y por un segundo, miré hacia el interior de la cueva. Y podría jurar que vi un par de ojos, amarillo verdosos parpadeantes, justo detrás de nosotros. Pero me di la vuelta, y para entonces, tu padre ya estaba fuera de la cueva, y a medio camino de la señora Bot. Le dijo, señora, por su seguridad tiene que venir con nosotros. Ella protestó, por supuesto. Preguntó dónde estaba su marido. ¿Dónde estaba su hijo? Pero tu padre se quedó callado, y lo único que decía era, por favor, venga por aquí, mientras la acompañaba al coche, y la metía en la parte de atrás. No estaba muy seguro de lo que estaba pensando. Pero sabía que confiaba en tu padre. Así que me senté en el asiento del copiloto, mientras él, ponía las sirenas, y salimos a toda prisa del parque. Una vez que nos pusimos en marcha, ella siguió disparando preguntas desde atrás. ¿A dónde me lleváis? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hijo? Y no podíamos responder. Pero cuando nos acercamos a la salida, con la cabina del guardabosques en la distancia, ella realmente comenzó a volverse loca. Empezó a chillar. Empezó a gemir. Intenté decirle que mantuviera la calma, que todo iba a salir bien. Para entonces íbamos a unos 60 kilómetros por hora. Y cuando me di la vuelta, lo que vino era una madre asustada. Se había puesto pálida. Igual que su marido en la cueva. Y su cuello parecía demasiado largo ahora. Y empezó a golpear y patear la ventana. Y su voz comenzó a cambiar también. Primero fue su propia rutina de madre asustada. Luego los sollozos silenciosos y agitados de una niña perdida. Luego, el grito furioso de un hombre adulto. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de cruzar fuera del parque, con una fuerza animal que nunca he visto en ningún otro sitio, atravesó de una patada la ventanilla de seguridad del coche de policía, y se lanzó al exterior. Tu padre frenó de golpe, y yo casi atravesé el parabrisas. Aterrizó a unos metros de distancia. Tu padre corrió hacia ella, y yo me apresuré a desabrocharme el cinturón de seguridad y a seguirle. Cuando llegué, los dos estaban luchando en el suelo. La boca de ella había duplicado el tamaño de la de un ser humano, y los dientes se habían afilado de forma necesaria. Y los dos estaban rodando por el asfalto, ella pataleando, gritando, chasqueando esas mandíbulas. Y él, resoplando para luchar contra ella. Ella le clavó los dientes. Lo mordió en el hombro, cerca de la garganta. Pero tu padre arrastró a esa cosa la caseta del guardabosques. Y ella luchó con él, por cada centímetro. Y para cuando la llevó allí, ella había vuelto a ser una de esas cosas carnosas, como un gusano, que habíamos visto allí abajo, bajo tierra. Pero tu padre, la arrastró hasta el borde del parque. Solo un poco. Y cuando lo hizo, esa cosa se detuvo en seco. Y soltó ese horrible y agudo gemido, entre el grito de un gato montés, y el metal raspando una vieja pizarra. Luego, como una planta que se muere en tiempo doble, se marchitó hasta convertirse en una cáscara marrón y arrugada. Luego sopló una brisa y se fue flotando, como el polvo en el viento. Conseguimos curar a tu padre. Luego llamamos a nuestra oficina esa tarde. Y tu padre les contó todo lo que pasó. Cada palabra. Los nadie te dirá nada. El guía dejó que esta última línea se convirtiera en un susurro. Apenas se había movido durante toda la historia, pero cuando terminó, se hundió en la silla, desinflado, como si el relato le hubiera agotado alguna energía vital esencial. Finalmente, tras una larga pausa, nos miramos a los ojos, y con su seco graznido, casi sin voz, el anciano terminó. ¿Quieres saber por qué esas cosas te persiguen? Dio un último sorbo a su café. Tu padre arrastró a uno de ellos, pateando y gritando, fuera de los parques con sus propias manos. Y no creo que puedan olvidarse de eso. Gracias por ver el video.